El Club Deportivo de Colombicultura Niño de Marchena organiza ya la tercera edición de su concurso monográfico de palomo marchenero, Villa de Marchena, que tendrá lugar a lo largo de toda la semana del 20 de enero en sus diferentes fases. Recordemos que esta modalidad de concurso tiene de peculiar el hecho de que deben participar un total de 100 ejemplares de palomos marcheneros al ser monográfico, lo que lo sitúan por delante en cuanto a nivel de importancia del que se organiza a nivel nacional con diversas razas de este animal. Esto es un monográfico que es dedicado a una raza nada más, en este caso es a la raza nuestra, que es el marchenero, y hay que meter un número de 100 palomos. Este año las perspectivas son buenas, vamos, que se llega al número que exigen, se llega. Es complicado porque cada vez hay menos y es muy complicado, pero vamos, se llega a 100. Sí, el concurso este tiene más que ser que el campeonato de España. El campeonato de España entran 18 o 20 palomos marcheneros, en este entran 100. Imagínate la diferencia que hay de un concurso a otro. Pero quizá que no somos conscientes de esa importancia, ¿verdad? Siempre lo decimos, no le damos la importancia que tiene a la raza, al palomo, a vuestro trabajo. Ni se le da la importancia ni se reconoce el mérito que tiene un animal que es representativo de aquí de toda la vida. Tú tienes 500 años de antigüedad. Esta edición es, si cabe, aún más especial para el club deportivo, ya que desde hace poco tiempo se cuenta con el ansiado estudio genético ya publicado en revistas especializadas e internacionales y que es el paso previo para conseguir la declaración del palomo marchenero como raza autóctona y única. Nosotros empezamos con esto en el año 2007, lo he referido ya en varias ocasiones, pero aquello fue un estudio que se hizo a través de un convenio con el CAE, por mediación de Paco Casero, y se hizo con un laboratorio de Córdoba, pero aquello no dio resultado. Aquello después, cuando presentamos la documentación, nos dieron que era totalmente insuficiente, aquello no llegó a nada. Ya te digo, eso en el 2007. Después, en el 2012, ya con la ayuda de Juan Antonio Zambrano, nos puso en contacto con el biólogo que nos está llevando todo el asunto, con Joaquín Márquez, y esto ya empezó con un carácter más serio y en otras condiciones. Se hizo un convenio con la Universidad Pablo de Olavide y el Ayuntamiento de Marcena, y eso ya lleva otro color. Como tú decías, se ha terminado hace poco el estudio genético, que ha sido un éxito total, porque demuestra claramente que no tiene nada que ver con ningún palomo de otra raza. Esto es totalmente diferente. Eso puede darle un buen impulso a que esto sea reconocido como nosotros pretendemos. El calendario de esta nueva edición del concurso monográfico se inicia el 20 de enero con la recepción de ejemplares y continuará con el enjuiciamiento, la exposición al público y la entrega de trofeos. Son del 20 al 26 y el 20 y el 21 es recepción, el 23 enjuiciamiento y los demás días de exposición. El sábado, entrega de trofeos. Los premios son donados por el Ayuntamiento y algunas firmas que colaboran que vienen a ir a publicidad. Esos hay primeros, segundos y terceros, y los hay tanto en palomos adultos como en noveles, que son los del año, los anillados con anillas del año 2019. Tenemos esas dos categorías. Además, que venga, claro que venga. Además, puede ir a ver todo el que quiera. Le vamos a mandar invitación a los colegios para que los niños vayan y lo vean. A nosotros nos agrada, ya que le dedicamos tanto tiempo y tanto trabajo a esto, nos agradaría ver allí a mucho personal, a ver si lo conseguimos. En el del Canario se va consiguiendo. Hay una afluencia de público bastante grande. En este todavía no sabemos, ya veremos, lo podremos decir a partir del día 25.